No quiero que me mires a la cara, no quiero la dimosna de tu amor No puedo soportar tanta amargura, no puedo soportar tanto dolor Creíste que conmigo era muy fácil jugar a la ruleta del amor No soy prisionero de tus besos, ni soy limosnero de tu amor Vete y no vuelvas a cruzarte en mi camino Si te amé fue por azares del destino Yo no sé por qué eres cruel con mi cariño Te pido que te vayas y no vuelvas Ya todo ha terminado entre los dos, espero que te sirva de experiencia No vuelvas a jugar con el amor Vete y no vuelvas a cruzarte en mi camino Si te amé fue por azares del destino Yo no sé por qué eres cruel con mi cariño Yo no sé por qué eres cruel con mi cariño